me dejaron de tarea en la materia de relaciones públicas hacer una carta de presentación o reseña personal pero quién soy mi nombre es sergio enrique vásquez torres tengo 19 años soy estudiante de la universidad más educación enseñanza que más que más que más soy videógrafo hago vídeos para youtube entonces soy youtuber también soy fotógrafo trabajo como freelance soy un apasionado de la tecnología me encantan las bicicletas me encantan las cámaras me encanta todo lo que sea tequi que me gustan los perros los animales me gusta tener animales tengo una perrita que se llama sasha soy una persona que encanta buscar relación calidad precio no me gustan las fundas pero éste me gusta no me gusta usar joyería solamente esta cadena por el significado que tiene un anillo y nada más para el reloj espera no estoy gordito no sé qué más decir yo en serio no sé a qué se deba pero cuando se trata de hablar de nosotros mismos cuesta un buen o sea no comprendo por qué cuesta tanto describirnos pero cuando trata de escribirse alguien más es súper fácil de escribirlo siempre sacamos una muchísimos adjetivos para escribir muchísimas características muchísimas muchísimas características que los escriben pero cuando nos toca describirnos a nosotros es un rollo bueno también pide dar a comentar sobre la materia pero creo que eso no les importa tanto ahí no Bien, no me acuerdo de que iba el video Mientras hago limpieza es lo que me acuerdo Y bueno, se los ahorro Regreso en un rato Tener una mascota es Limpiar 3, 4, 5 veces Lo que limpiaría una persona normal en su casa Pero bueno Ya quedó todo limpio Todos los pelos limpios Ya retirados de la casa Y ya me acordé de que trata el video de hoy El día de ayer mi maestro de desarrollo emprendedor La materia de desarrollo emprendedor Nos pidió que ya Tuviéramos un proyecto emprendedor Para realizar en este cuatrimestre Se me hace demasiado pronto, pero bueno En una semana desarrollar un proyecto Una idea que sea innovadora Que sea nueva, que sea original Al final de cuentas le presenté como 4 o 5 ideas Ninguna le agradó La idea de abrir una tienda De Fixies Online Y no tengo idea que hacer Bueno, luego se los muestro Pero vamos a ver como voy desarrollando todo el proyecto Paso a paso Bien, ya después un bañito Ya fresquecito Hice ejercicio un rato Pero nada Nada de que preocuparse Hablemos del proyecto Bien El proyecto está basado en que No tenía nada más que decir Tengo que también desarrollar la parte gráfica De la marca O sea, la parte de branding Que es el logo El nombre Desarrollar toda la marca desde cero Entonces En principio Tengo la idea de Old Fixie Voy a hacer los bocetajes Y Tengo otras propuestas para el nombre Pero creo que me va a quedar con Old Fixie Ya lo he estado pensando Y creo que es el que queda mejor Yo, yo Microphone check Miggity microphone check Give me the microphone I make the miggity microphone dead Don't step to me newbie I could truly be moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a Part-time shadow cat Part-time That is not a guy that I would ever want to try to battle rap Snap, crack, a pop Mind fried to a crisp Make an MC into a wide-eyed lunatic Más o menos es algo así Es Old Fixie Con una flecha en medio Soy muy mala para el bocetaje Pero es algo así Old Fixie Con una línea en medio Se me ocurre otra Tengo otra idea Ahorita lo voy a Bocetar Mejor hago todos los bocetos Y ya después les muestro Cómo quedó al final Pero no soy tan bueno En el bocetaje Buenas tardes maestra Espero que se la pase muy bien en su casa Y feliz día del maestro Bien, de lo que pasó la última vez Del último video que grabé De lo que vieron ahorita Han pasado varias cosas La verdad no me había estado sintiendo bien emocionalmente Parte por este proyecto Porque yo no quería este proyecto Básicamente por eso Pero bueno Me decanté por este diseño de aquí El que dice Old Fixie de la flechita Juntándolo con este de los círculos Que era una llanta Entonces Ya el primer boceto Ya lo terminé De hecho el primer diseño Ya está hecho Pero Mi mamá me dio una idea Así que voy a tratar de Realizarlo ahorita Y a ver qué tal queda Vamos Bien Después de recibir algo De retroalimentación Por parte de mi mamá Del chino De Pablo Me llegó la iluminación Y el logo quedó De la siguiente manera Bien Yo sé que no es mucho Pero es trabajo honesto Entonces Tal vez alguien lo hubiera logrado Menor tiempo Pero era mi primer contacto Con After Effects O la primera vez que lo usaba Como tal Para Este tipo de trabajo Entonces Creo que quedó bien Me gustó El resultado Mañana tengo que presentar La justificación Entonces Vamos A ello Espero que le guste el profe Y que no me ponga peros Por esto Pero si no Pues habrá que corregir Lo que se tenga que corregir Ni modo Vamos a ello Yo realicé una animación Para mi logotipo Es el siguiente Para empezar la marca Se llama All Fixie Y más adelante Voy a explicar por qué Utilicé como elemento Principal Una rueda Que es el círculo Que encontramos Alrededor Que es del tipo De las Fixie Vamos a empezar A ver también Que hay un color rojo Presente en la marca Y que las letras Tienen una dirección Hacia la derecha Con inclinación Además de Reforzarlo con la flecha De ahí vamos a pasar A la explicación De por qué el rojo El rojo es igual a acción Representa acción Y es utilizado En marcas Que quieren representar Este movimiento Acción O deportes extremos Además de que se añade A la marca el color rojo Para dar dicho significado Para que este significado Reforzara lo que quiere Representar la marca Ok La rueda Al definir que son elementos Más significativos En una bicicleta Fixie Se seleccionó La rueda de perfil Que es el tipo de bicicleta De las Fixie Esta es muy utilizada En las bicicletas Fixie Y se quiso reforzar En el logo Ahora ¿Por qué todo Fixie? En todo Fixie Se busca que los clientes Tengan una opción En donde encuentren Ay perdón Lo que buscan Todo para sus bicicletas Tipo Fixie Y por último La dirección En las bicicletas Fixie Tiene la característica De una posición De manejo agresiva Es decir Muy pegado Hacia el cuadro Hacia la bicicleta Que genera una inclinación En el ciclista Por lo que se quiso Representar en el texto Con una tipografía En tipo italic Que se Se representa Pues de esta manera El aspecto de la inclinación En la bicicleta Dentro del logo Y por último Esta parte Se refuerza Con la flecha Que encontramos En el logo Debido a que Para una bicicleta Del estilo Siempre hay que pedalear Hacia adelante Y no parar Porque si se para Se detiene la bicicleta Debido al tipo de transmisión ¿Regreso al logo? No, ok Está bien Me gustó el No va a regresar hasta luego Está padre Ok, está bien Bien Ya han pasado 24 horas Desde que grabamos La última parte Lo siento Este vlog Está hecho un revoltor Ayer me sentía Súper mal En serio Me quedé Agotado Desde la segunda clase O sea Terminando la grabación Que vieron Me salí de la clase Porque ya estaba Estaba que no me aguantaba Me quedé dormido En la cama Pero no porque No por sueño Sino porque me sentía mal Y ya hoy Hoy me siento La verdad Muchísimo mejor Estoy un poquito Congestionado Nada más Pero todo cool Y bueno Ahorita voy a ver La sexta temporada De los 100 Y hasta aquí Voy a terminar el video Por cierto Acabo de pedir En Mercado Libre El nuevo lente Un 1018 Un gran angular Que les va a encantar Como se va a ver Porque Si esto Abarca una gran Una gran parte Del cuarto Una pequeña parte Del cuarto Eso abarca Casi todo Entonces Va a cambiar La diferencia En la calidad En esta parte Y nada Espero que les Encante Ese lente Porque me encanta Como se ve Con ese lente Entonces va a llegar Que sea como Unos 10 días Así que Nos vemos en el siguiente video Y Sasha y yo Lo decimos Bye Y nos vemos en el siguiente video Gracias.